Bueno, buenas tardes y nada, obviamente cuando me llamaron para venir acá a Godoy Crew no lo dudé ni un minuto porque sabía la clase de crew que es, lo que se juega siempre, capaz que hoy en día está en un momento complicado pero creo que la gente de Godoy Crew merece cada fin de semana tirar con unas sonrisas y bueno, acá estamos para darle una mano y obviamente para llevar a Godoy Crew a lo más alto. Estamos en, obviamente son los primeros días, los trabajos fueron bastante intensos, creo que van a ser siempre así porque Mario tramite mucha intensidad y creo que eso le va a hacer bien al grupo porque arranca un nuevo año arranca un nuevo desafío, una nueva ilusión para todos, así que creo que la intensidad va a ser importante en nosotros.